TAMARA, ¿qué tal? Hacía tiempo que queríamos reunirnos y hasta ahora, bueno, ha pasado mucho y por fin estamos con el tema que teníamos entre manos. La verdad es que sí, ya tenía ganas, porque entre unas cosas y otras al final se van dejando y hay ciertos temas que pienso que hay que tratar. Así que yo encantada de estar aquí con todos. Recuerdo que una de las últimas investigaciones que hicimos, la antepenúltima fue sobre el vudú que tuvo bastante acogida y la última también fue muy buena. Y también recuerdo que hicimos investigaciones sobre el ectoplasma, la ouija esta que hicieron por parte de la señorita Lázaro. Y hoy el tema que teníamos preparado se relaciona con objetos malditos. Más que la idea principal que eran muñecos malditos, lo hemos englobado en objetos malditos. Esta investigación, Tamara, que has tomado durante todo este tiempo, ¿cuál sería la idea principal de la existencia de objetos malditos? Principalmente creo que tiene un origen en algunas fobias, pero creo que el hecho de que un objeto pueda estar aparentemente maldito no es sólo en sí el objeto. Yo creo que hay algo más. Creo que lo que hace que un objeto esté maldito es una entidad, es algo más, es algo quizás externo, no el propio objeto. El objeto en sí queda a grandes rasgos, para explicarlo así, como impregnado de una energía generalmente negativa que ha venido de algún lado. Que ahora entraremos más en detalle de dónde pueden venir este tipo de energías negativas, de impregnaciones que provocan que ciertos objetos pues de alguna forma nos afecten, tanto en la vida diaria, en algunas tendencias, también en algunos casos, o que incluso, no sé, de alguna forma tengan esa cierta influencia, ¿no? Pero yo me quedaría un poco con eso, que no es el objeto en sí, sino que para que el objeto llegue a estar poseído, hay algo detrás, o alguien. O sea, ¿tú crees en la temática de la contaminación mental? Es decir, un tipo de energía influenciada por las personas que están en el lugar o han estado en el lugar en el pasado, temática también relacionada con las casas encantadas, por ejemplo, es como una impregnación, la teoría de la impregnación. ¿Tú conoces algún caso en concreto que nos hable de objetos de tinte maldito? Sí, hay muchísimos, hay una gran variedad de objetos malditos porque, hay que decir algo, cualquier objeto que tengamos a nuestro alrededor podría ser uno de ellos. Es decir, no tiene un patrón, no suelen ser X objetos, sino que, como te comentaba antes, a raíz de ese origen, cualquier tipo de objeto podría estar maldito, ¿no? Y quizás ese es el miedo o donde reside un poco la esencia del terror acerca de este tipo de objetos. Porque es que puede ser cualquier cosa. Aunque sí que es cierto que en la mayoría de los casos es un objeto que has adquirido recientemente. O bien porque o te lo han regalado, lo has heredado, lo has comprado, o en la antigüedad cuando se hacían ciertos robos se maldecía al que robaba, ¿no? Con este tipo de objetos. Entonces quizás, dependiendo un poco de dónde venga, el origen de esa supuesta maldición o esa energía negativa, podremos entender por qué ciertos objetos tienen esa energía. Pero como te digo, reside realmente en que puede ser cualquier objeto. Pero si pudiese decirte, uno de los que más me llamó la atención verdaderamente fue el de la silla de la muerte de Ted Batry, o sea, un asesino que en sus últimos días él se sentaba siempre, no sé si conoces el caso, se sentaba en una silla, en un pub, y era suya. Hasta tal punto que cuando ya lo amenazaban porque se iba a morir, porque tenía su castigo, ¿no? Él dijo que todo el que se sentara en esa silla moriría. Evidentemente, como imaginarás, prácticamente la mayoría de la gente que estaba presente en ese momento, cuando más él dijo la silla, se le tomaron la broma. Hasta que conforme él, pues bueno, falleció por su cadena perpetua, aquella silla se quedó en el pub. Y la gente, a modo de burla, se iba sentando, diciendo que aquí, bueno, que estaba maldita, ¿no? La casualidad o no, de que todo el que se fue sentando a raíz de que esta persona falleciera, y dijera que todo aquel que se sentara en su silla moriría, solamente las siguientes personas que se sentaron, fallecieron. En estas circunstancias y de forma repentina. Hasta tal punto llegó ese miedo a esa silla, supuestamente maldita, ¿quién sabe si la sugestión, quién sabe si realmente había algo detrás? O que esa persona con esa energía, de alguna forma, como comentábamos antes, habría impregnado o maldijo, ¿no? Esa silla que era suya, era propia, ¿no? Uno quería que nadie más se sentara allí, fuera cual fuera el motivo. Y realmente esta silla acabó colgada, para que nadie se pudiera sentar, porque realmente llegaron a pensar que estaba maldita, ¿no? En la actualidad se encuentra en un museo, y nadie se puede sentar, porque no dejan que nadie se siente, ¿no? Esto es un poco a modo de reflexión, hasta qué punto una supuesta maldición de alguien o algo, ¿no? Que provoca cierto malestar, cierta desgracia, ¿no? Alrededor de un objeto, hasta qué punto puede llegar, ¿no? No sabemos realmente qué hay detrás, si fue mera casualidad, o si realmente existía algo detrás, ¿no? De esta supuesta maldición. Pero para que veas que al final esa silla no dejaron que nadie se sentara, ¿no? Ese es uno de los que más me impactó a mí. Mira, yo no conocía la historia de la silla, sí que conocía las atrocidades de este asesino, pero esto me recuerda mucho a un artículo que leí, perdón, en una revista llamada The Economist, que es muy famosa por otra serie de cuestiones que ya conocemos. Pero en esta revista de The Economist hablaba de que había una investigación de muchas personas sobre el British Museum de Londres, porque habían alas de este museo, que cuando se apagaban las luces y los guardias de seguridad patrullaban estos lugares, veían cosas imposibles. Escuchaban voces que no deberían estar ahí. Y tenían cierto miedo a ciertos objetos, recuerdo unos objetos de mármol, que tenían también su leyenda. Y eso generó especulaciones, historias de los guardias de seguridad, ultrascépticos, pero que reportaban sonidos, golpes, aladidos, movimiento de objetos cuando no deberían ni siquiera moverse, porque no hay nadie, y también descensos abruptos de la temperatura. Termogénesis. Exacto, llegando a que se generase un vaho en un lugar donde está tremendamente controlada la temperatura para que no se deterioren los objetos. Y resulta que The Economist hablaba de objetos malditos en el British Museum, como si arrastrasen una historia. ¡Qué barbaridad! No sé si... Sí, los objetos malditos, hay que decir que normalmente no solo afectan a una persona en concreto, si va dirigido a esa persona, si lo ha comprado, adquirido y pertenece a ciertas personas, sino que todo el que tiene contacto con ese objeto o varios objetos, acaban viéndose afectado de alguna manera. Y además, alrededor de estos objetos, esa entidad, esa energía negativa, vamos a llamarlo así, se manifiesta de distintas formas, como estabas comentando, bajadas tremendas de temperatura, ese vaho provocado por esa misma bajada de temperatura, movimientos de objetos de un lado a otro, porque de alguna forma también se pueden mover, si esa energía es tan densa o es tan fuerte, al final se producen varios fenómenos alrededor, ¿qué es lo que te indica que ese es el objeto que tiene algo? Porque claro, te puedes preguntar, ¿de todos los objetos que tengo en casa, esto que me está ocurriendo, cuál de ellos lo provoca, no? O sea, ¿qué podemos incidir en que normalmente, como comentaba antes, suele ser lo último que has adquirido y lo que suele estar siempre presente? Porque eso hay que tenerlo en cuenta también. Todos los fenómenos ocurren alrededor de ese objeto y siempre cuando está ese objeto, o sea, tiene contacto con él. Si no está ese objeto, me recuerda mucho al fenómeno Paul Jairus, aunque son diferentes, pero sí que es cierto que siempre tenía un patrón común, ¿no? Había una persona o había algo que lo provocaba, ¿no? O sea, en el caso de los objetos malditos, sería algo similar. Siempre que esté el objeto maldito o poseído, o como lo queramos llamar, delante, es cuando van a ocurrir esos fenómenos, ¿no? Y no solo uno, sino varios a la vez. De hecho, también podemos considerar que hay un efecto contrario. Si algo está maldito, algo puede estar también bendecido. Y es la temática de por qué muchas culturas antiguas portaban su signo, su amuleto. Les ayudaba quizás a ser más valientes, a intentar comprender que había algo que les protegía, aunque fuera ficticio, pero ese algo, esa energía emanaba siempre de aquí, de la mente. Por lo tanto, algo que estaba bendecido y algo que está maldito no son tan diferentes. Son conexiones mentales que cambian el rumbo de los acontecimientos o los otros objetos que están alrededor. Incluso, mira, recuerdo, me ha venido a la mente, la típica muñeca Annabelle de los Warren, que, bueno, hubo una polémica que se escapó y, bueno, luego era un bulo todo, era una campaña también un poco de... Pero no deja de que la historia tenga tintes reales de un objeto maldito. Cuéntanos, Tamara, un poco sobre la muñeca Annabelle. Verdaderamente, esta muñeca yo creo que es una de las más famosas o más terror que puede causar, ¿no? Porque, como tú dices, tiene tantas historias, tantas polémicas alrededor, que al final, de alguna forma, se retroalimenta todo esto y hace que permanezca, ¿no? De alguna forma, esa leyenda. La muñeca Annabelle llegó, se fabricó hace muchísimos años y llegó como regalo de una madre a su hija. Esta era enfermera. Y le regaló a la muñeca con el afán de que, como era enfermera, pues tuviese una especie de muñeco con ese tamaño, ¿no?, de niños. Era un regalo totalmente sin mala intención, un regalo de su madre, no tenía nada malo. Lo malo que vino después a raíz de esta muñeca, esa supuesta maldición, esos supuestos hechos que ocurrieron después, vino a raíz de que, en una sesión espírita, la dueña de la muñeca junto con su amiga, una de las mediums se le ocurrió decirle que en la muñeca habitaba, o quería habitar un espíritu, de una niña de unos 11 años que simplemente quería amor y cariño, ¿no? Y que lo único que pedía, fijaros, era vivir en la muñeca, ¿no? Esto, en un principio, a Donna, la dueña de la muñeca, le pareció algo. ¿Por qué no? ¿Verdad? Y entonces accedieron. Accedió a dejarle ese supuesto espacio, a esa supuesta niña, dañosa, buena, ¿no? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el dejar pasar a un espíritu, supuestamente benigno o no, a un objeto, estamos diciéndole que puede entrar en nuestra casa, que puede entrar en los objetos, y en el momento en el que entran es cuando empieza realmente la pesadilla, ¿no? Porque ya lo has dejado entrar. Después de esta sesión, en la que se fueron muy contentas porque pensaban que, bueno, habían hecho una buena acción, que eso tampoco iba a repercutirles a ellas, empezaron a ver cómo la muñeca se movía cada día de una forma diferente, es decir, un día estaba el brazo de una forma, otro día estaba en el suelo, y en un principio, como suele ocurrir en estos casos, Donna y su compañera de piso se echaban la culpa la una a la otra, ¿no? Has movido la muñeca, esto no estaba así, me están gastando una broma, lo que suele ocurrir en los inicios, cuando se trata de este tipo de objetos. Hasta que se dan cuenta de que nadie está moviendo a la muñeca y que además parece dejar ciertos mensajes escritos en rojo y que indican que está ahí y que quiere poseer a Donna. Porque ese era el objetivo final del espíritu maligno, ahora sí, evidentemente era un espíritu maligno que quería apoderarse del objeto y finalmente el objetivo de este tipo de entidades es poseer a la dueña del muñeco, en este caso Donna, engañándola evidentemente, como ha ocurrido en sesiones espíritas, en sesiones de Ouija, en las que se contacta con ciertas entidades que finalmente, pues bueno, realmente acaban siendo entidades negativas. Y ese es el objetivo final, primero adquieren un objeto y después intentan pasar a la dueña. ¿Cómo lo hacía? Pues poco a poco iba cogiendo energía, fuerza, con los mensajes, moviéndose de un lado a otro, hasta llegado un momento que desaparecía de las habitaciones y no la encontraban. Finalmente se encontraban con que esta muñeca, todo el que tenía contacto con ella, le pasaba algo extraño, alguna desgracia, todo el que se quería deshacer de ella, incluso, pues acababa con accidentes de tráfico. Es más, cuando ya no podían más con la muñeca porque acabó atacando al novio de Donna, algo oscuro detrás de la muñeca, una especie de espíritu, así como malévolo, pues se abalanzó sobre el novio de Donna. Ya no pudieron más y contactaron con los investigadores Ed y Lorraine Warren, que tienen un museo, no sé si lo sabéis, lleno de muñecos poseídos malditos y entre ellos están Abel en una vitrina. Antes de que llegara a esa vitrina, que poco después también pasarían ciertos fenómenos, en el trayecto en el que el cura, que quería ayudarles, intentó exorcizar a la muñeca, llevársela, tuvo un accidente de tráfico. Cuando por fin llegó al museo de los Warren, la tuvieron que poner en una vitrina y semanalmente se le hacen ciertos ritos para intentar contener ese mal. Incluso tiene una especie de carta pegada que protege de que pueda salir el mal de alguna forma. Evidentemente, al recibir tantas visitas, esta muñeca, pues, imaginaros, ¿no? Hay mucha gente que se burla. ¿Por qué? Porque no sé si habréis visto la película Annabelle, basada precisamente en esta historia, no tiene nada que ver, la muñeca original. Lo has visto, ¿verdad? Que es una muñeca de trapo de hace dos siglos y en la película, pues, podemos ver que está totalmente caracterizada para dar miedo, ¿no? Entonces, cuando la gente iba al museo, veía una muñeca de trapo aparentemente inofensiva y se reían, se burlaban, incluso golpeaban la propia vitrina, ¿no? En una de esas ocasiones, uno, un chico muy pesado, empezaba a golpear la vitrina, burlarse, en fin, lo tuvieron que echar de allí, de hecho. A los pocos minutos tuvo un accidente de moto cuando volvía. De hecho, falleció. Entre las dos personas que iba, el chico falleció. No se sabe realmente si fue esa energía negativa, fue esa casualidad de que casualmente tuviese ese accidente al salir del Museo de los Warren. Se queda ahí quizás la duda, ¿no? ¿Qué hay detrás de ello? La mañana que en la actualidad podemos decir que sigue allí, en el museo. Bueno, se ha dicho que se ha escapado, como comentabas antes, pero todo era un poco para dar bombo a las siguientes entregas de películas y, bueno, por tener un poco el tema del museo y demás en vivo, ¿no? Pero realmente sigue allí. Esa es una de las características que se suele hacer con algunos sujetos malditos, ¿no? Que es encerrarlos en museos especializados donde semanalmente se hacen todo tipo de ritos y los contienen en ciertas víctimas. Allí no se encuentra actualmente y se sigue teniendo mucho miedo a la vida. Mira, de hecho, hay una persona en el chat llamada Angella07 que dice en el canal de YouTube del encargado del museo de los Warren él también habla de esta como un objeto cargado de energía negativa y todo lo relacionado con darle permiso a estas entidades. Yo desconocía que el encargado del museo de los Warren tuviese un canal de YouTube. Lo tendremos que buscar después porque claro lo que él diga tiene que ser interesante ya que está dentro del museo. Yo creo que el hijo el hijo, perdón, el marido de la hija de los Warren el que lo llevaba hasta hace no mucho si no ha cambiado lo llevaba el marido de la hija que es el que da las rutas por el museo explica la historia y sí que es verdad que hay ciertos vídeos en YouTube de él explicando la historia dando paso yo creo que lo llevaba él si no ha cambiado la cosa. Mira, ahora que mencionas a los Warren antes lo he mostrado aquí van a sacar un libro nuevo mencionando la temática de la posesión de un hombre que creía ser un hombre lobo que iba al hospital porque tenía ataques de ira que intentaba dañar a su mujer a sus amigos tenía como unos brotes muy extraños y precisamente dentro de un mes lo van a sacar y hemos escrito el prólogo así que te lo recomiendo también porque los libros de los Warren tienen todas las historias bien documentadas y este ha venido al pelo porque estábamos hablando de los Warren pero bueno yo tengo uno de ellos el de el cementerio sí también de los de los Warren la primera entera sí sí está muy bien la verdad iba a decir que hablando un poco de esta temática claro mucha gente encontramos que creen en la temática pero otros como que se burlan o intentan atacar a la temática cuando a veces bueno siguen creyendo que en el caso de los talismanes o de los amuletos que sí que les funciona pero no creen en la parte negativa que está ahí ¿tú crees que esta gente que se burla lo hace simplemente por desconocimiento? yo creo que sí porque o también un poco por cierto interés y hacia un poco su terreno es decir creemos en ciertos amuletos que nos puedan proteger o que tengan esa energía positiva pero no creemos que pueda haber objetos que tengan esa energía tan negativa y que nos provoquen ciertos malestar ciertas desgracias al llevarlos encima yo creo que es un poco lo que comentabas ¿no? están las dos caras los objetos con energía negativa que provocan evidentemente bastantes cosas malas dependiendo de la intensidad y del origen y los amuletos evidentemente también es un poco no sabemos si en algunos casos puede ser su gestión el hecho de que tú ya has hecho un collar un anillo que creas que pueda beneficiarte que te van a hacer bien las cosas o que realmente tengas energía positiva ¿no? realmente a mí me recuerda mucho a lo que comentábamos en el vídeo del vudú cuando se hacían ciertos mitos y dependiendo de quién lo hiciera la sacerdotisa vudú o el vukor el vukor el vukor perdón realmente la energía es la misma el tipo de magia es la misma como poder realmente es la intención de lo que se quiere hacer es decir en el vudú ya comentamos que se puede sanar y se puede hacer mucho daño ¿no? y aunque el tipo de magia o el tipo de práctica sea similar varía dependiendo un poco del objetivo el tema del sujeto sería algo similar el poder que tú le quieras dar al sujeto va a depender de para qué lo quieres ¿no? entonces yo creo que el que cree en un objeto que le pueda proporcionar algo positivo también estará a otra base yo creo que eso debería estar un poco equilibrado ¿no? yo pienso que quizás el motivo sería desconocimiento sí mira el vudú funciona como ya hablamos en aquel programa porque la gente cree que funciona es decir lo que hace daño en el vudú es el miedo al vudú no existe una magia que va a venir por la ventana va a entrar y va a afectar a la persona no es el propio miedo del método porque el desconocimiento la ignorancia gente humilde gente que ha vivido en por ejemplo en Haití constantemente desde generación en generación creen en eso como algo que es verdad y al final es lo que estábamos hablando es la creencia que se extrapola fuera de nosotros y crea ese egregor esa energía que baña los objetos que tocamos y convivimos con ellos mira yo recuerdo exacto recuerdo que en el Aikido esto lo he comentado más de una vez cuando hacemos esa arte marcial y nos sentamos en el tatami hacemos una referencia a un cuadro de un hombre que fue el fundador del Aikido el señor Huesiva se dice que esas referencias que se ha hecho durante decenas y decenas de años van a una caja esa energía va a una caja donde esa caja contiene un mechón de pelo del señor Huesiva y según la creencia esotérica las referencias hacen y mantienen al señor Huesiva en el mundo material sé que esto es muy metafórico sé que es incluso puede ser pues no lo sé muy exagerado es esotérico pero cuando hay personas que creen en ello el efecto puede producirse como real a pesar de que no exista el mecanismo el efecto que tenemos es real la creencia un objeto de poder que te ancla al mundo material alimentándose de la energía de miles y miles de Aikidokas en este caso cuando la mandan en esa referencia por lo tanto la creencia de estos objetos va más allá de el tiempo en sí mismo porque es algo ancestral algo de hace muchísimo tiempo no es de tiempos modernos ahora con los muñecos y las películas es incluso un sentimiento humano oculto ¿qué opinas de esto Tamara? yo creo que tiene un poco origen por ejemplo el tema de los muñecos completamente en una fobia en la pediofobia que mucha gente tiene un miedo irracional a los muñecos y si esto también lo juntamos con esas creencias de las que estamos hablando de esa sugestión de creer que realmente un objeto puede llegar a tener o hacerte daño es lo que yo creo que sería un cóctel un poco bastante intenso pero yo pienso que es el origen antes hablábamos del vudú el vudú como ya sabéis uno de los objetos más míticos son los muñecos vudú la creencia en que ese muñeco te puede hacer daño o que una persona a través de clavarse de las agujas en ese muñeco tenga ese poder sobre ti y consigan lo que quiera realmente está en la mente no sabemos realmente si tiene realmente esa fuerza o no va a ser un misterio pero si sabemos que la mente el pensar que alguien nos está haciendo daño el pensar que alguien nos ha lanzado ciertas maldiciones o que el objeto que nos han dado hemos heredado o lo que sea puede causarnos ese mal creo que realmente el origen está un poco en esas fobias irracionales que siempre han caracterizado al ser humano y realmente en que en las películas también han afectado muchísimo los documentales sobre esos objetos esos muñecos y se nos ha quedado en el inconsciente entonces realmente creo que sí que puede llegar a afectar quizás esto nos llevaría un poco a la pregunta de qué hacer cuando te encuentras con un objeto maldito o si se debe pedir ayuda yo recuerdo un caso una chica que es muy cercana a mí que la tuve que acompañar a un lugar porque estaba súper convencida de que le estaban haciendo algo a través de vudú de muñecos y de ciertos objetos que se había encontrado en su casa concretamente se encontró una especie de saco un saco con unos clavos de estos de especias escondido en un cajón de la antigua dueña que aparentemente practicaba ciertas cosas y ese objeto había estado ese sobre ese saquito perdón había estado en la casa desde que ella se había mudado y ella había tenido una mala racha horrorosa todo le salía mal no le salía trabajo una mala racha creo que se puede decir pero claro cuando llegó a descubrir que en uno de los cajones había ese objeto y que la dueña casualmente en esa misma semana le había dicho que se practicaban ciertas cosas en esa casa y que era como una bruja que es lo que le dijo con esas palabras aquello ya fue determinante para su estado mental para lo que ella pensaba y recuerdo que la tuve que acompañarle le presté mi ayuda y demás y me dijo que la acompañara por favor a un sitio donde le pudiesen ayudarlo la ayuda evidentemente no llegó porque aquel supuesto curandero no era real simplemente de forma psicológica le quitó ese miedo nada más un minuto le bastó para quitarle el miedo pero eso y la explicación que yo le di porque yo le insistí en que ese tipo de prácticas no eran adecuadas y que al final era todo psicológico pero bueno le sirvió pero fue determinante el encontrarse ese objeto con esos clavos dentro y que había estado durante cuatro años o más en un cajón y ella le atacaba la culpa al sujeto pues imagínate el estado mental en el que se vio entonces yo creo que es un poco eso el saber de dónde viene ese objeto si realmente causas el daño o si somos nosotros esta historia esta historia que comentas es un ejemplo perfecto de cómo nos pueden afectar estos llamados objetos malditos porque si lo ha tenido tantos años ahí y de repente un día repara en que está ahí y se sugestiona tanto y le afecta o sea exactamente somos nosotros lo que le damos poder al objeto el objeto se nutre de nosotros mira antes has mencionado el muñequito vudú ¿verdad? el típico que te pinchan con un alfiler para que supuestamente le haga daño primordialmente el muñequito vudú era para sanar lo que pasa que las películas y todo esto han convertido la figura del muñequito vudú en algo que controla el cuerpo y le hace daño no, no, no el primordial era usarlo para sanar el cuerpo de una persona pero se ha extrapolado y cambiado su significado por lo tanto cambia su efecto y eso es lo mismo en personas cuando vemos al pastor haciendo que sus fieles entren en un estado de trance simulado pero por esa energía mental de la que estamos hablando que penetra en la gente que cree realmente en estas cosas y eso puede hacer mucho daño puede cambiar el mundo si no es que ya lo ha hecho porque es lo que utilizan las religiones exactamente pero bueno no sé yo sí ahora sería otro tema realmente mira antes un chico en el chat ha dicho a saber qué objetos extraños tienen en el Vaticano en el museo del Vaticano bueno ahí ya si todo esto fuera real el Vaticano es una antena de todas las referencias que en este caso son oraciones a saber que se concentra ahí con energía Fintamara no sé qué piensas al respecto o si tienes algún caso que quieras contarnos de algún otro objeto sí en cuanto a lo que comentabas es de añadir que hasta tal punto puede llegar a afectar que existen todo tipo de sectas de grupos criminales que actúan bajo el influjo de ciertas de esos muñecos vudú que comentábamos antes a que le interese un poco más el tema del vudú ya hemos comentado hay un vídeo muy extenso porque esto da para un último pero sí que es verdad que se juega con la mente de la gente con esas creencias con el decir que con ese muñeco pues te va a afectar o no y como ya comentabas efectivamente el muñeco vudú en un principio era para sanar pero hasta qué punto podemos cambiar las tornas del fuego por decirlo así y que parece algo totalmente aterrador en cuanto a más casos yo conozco bueno de hecho escribí sobre sobre Peggy una de las muñecas que a mí me parecen aterradoras solo por la forma instantánea en la que supuestamente hacía daño de hecho no pude poner ninguna foto por respeto a los lectores porque no querían verla porque al parecer todo el que ve la imagen de las muñecas Peggy ya sea en vídeo o en fotografías si te pillan un momento un poco bajo de más muchas personas dicen que se han visto totalmente afectadas es decir ya no hablamos de tener un contacto directo con el muñeco sino que en este caso es el único caso que conozco acerca de esto solo con ver un vídeo evidentemente si la tienes delante o una foto si te pide ya un poco mal hay gente que ha tenido hasta ataquete el corazón viéndola madre mía de hecho está actualmente encerrada en el museo de South Vegas en Las Vegas y es una de las que no ponen ni la foto ni nada por internet si la buscas sí pero el que no quiera verla yo no se lo recomiendo para que no se sugestione evidentemente yo de hecho no busquéis nada a ver si vamos a tener un susto bueno yo no recomiendo en absoluto buscar este tipo de muñecos porque acrecientan un poco esa sugestión pero sí que es verdad que yo no puse la foto para que no creara esa sugestión pero realmente hay varias historias de ataques de lo que luego se encontraban fatal durante los siguientes días solo al visualizarla y eso me parece aterrador porque no sabemos muy bien lo que lo causa pero sí que sabemos que en muchas de esas ocasiones será la propia mente ¿no? y para un poco finalizar yo si te encuentras con un supuesto objeto maldito no sabes de dónde ha venido o por qué algo que no se debe hacer es regalarlo a otra persona creo que es bastante ético decirlo pero es verdad que si lo regalas a otra persona aparte de que no se te va del todo ese supuesto mal por el tema de ser un poco ético ni quemarlo ni quemarlo ni tirar la basura normalmente lo que se suelace con este tipo de objetos es o bien llevarlo a un museo especializado si tienes esa oportunidad y que se ritualice o sea haga ese tipo de forma o también lo que hace mucha gente es ponerle a esos objetos deshacerse de ellos pero poniéndoles en una bolsa mucha sal y bueno luego si se deshacen de ellos ¿no? pero regalarlo no porque estás pasando si hay algo malo ahí o la propia sugestión también se puede llegar a contagiar ese tipo de cosas ¿no? y bueno también puntualizar una cosa los objetos malditos o los muñecos el origen es que algo o lo pueda invocarlo a raíz de un acto de brujería aunque no sabemos realmente lo que es o lo que lo causa si es la mente o no realmente viene a la raíz de ciertas prácticas que tú mismo no puedas invocar hacia el muñeco como en el caso de Anabel que realmente abrieron la puerta a esa supuesta entidad ¿no? a través de algún tipo de rito que te que hagan ese objeto y te lo regalen o ya por lo que comentábamos antes con la silla ¿no? que realmente una persona tenga esa supuesta capacidad de influir en ciertos objetos y tú tengas contacto ¿no? eso sería un poco el origen si destruyes el objeto en el que supuestamente está esa entidad estás liberándolo es decir se supone que está encerrado en un objeto si tú rompes lo que es el envoltorio por decirlo así estás liberándolo entonces tampoco te recomendaría romper nada que supuestamente creas que te esté afectando ¿no? realmente o llevarlo a un sitio especializado o deshacerte pero con bueno ritualizar un poco con el tema de la sal y demás pero nunca romperlo por favor si creéis que tenéis algo y si no o si pensáis que es su gestión que en la mayoría de los casos si lo es simplemente no le deis esa importancia a un objeto porque realmente en la mayoría de los casos un objeto no puede hacerte ese daño mira y esto me hace recordar a cosas como la lámpara que hemos visto en películas la lámpara de Aladín por ejemplo que viene de cómo atrapaban a los yins en antiguas culturas que es lo mismo que darle un significado extraño energético negativo por ejemplo a la lámpara pero esto de la lámpara también viene de la caja Dibuk la caja Dibuk con el nombre en hebreo atrapaba el demonio en esa caja que jamás debería ser abierta es lo mismo es como atrapar la esencia y la caja Dibuk hice un videoprograma en Gran Misterio hace ya muchos años os lo recomiendo porque de verdad hay toda una matemática al respecto pero bueno Tamara llegamos ya al final de este programa ha sido breve pero hemos dado un montón de datos interesantes sobre todo esa idea tan estigmatizada de objetos malditos no sabremos exacto no sabremos realmente si algún día la ciencia podrá explicarlo pero es un hecho que la mente influye en la materia Tamara antes de acabar si quieres darnos un último mensaje este sería el momento la verdad es que es un tema apasionante y realmente se quedan muchas cosas en el tintero pero como otros tantos temas hay tanta información tanto tipo de objetos malditos tantas historias que daría para un programa todavía más largo si cabe pero sí que es verdad que hemos podido dar un poco esas pinceladas para que la gente entienda ese origen esos casos y como la mente humana llega hasta ese punto en el que podemos vernos afectados sin que nada tenga que ver con una supuesta maldición aunque no sabemos realmente si en algunos casos si puede darse esa supuesta energía esa impregnación que comentábamos antes o si es la mente realmente sabemos que sí afectan y tienen un peso bastante fuerte en fin yo creo que es un tema que daría para mucho más pero creo que sí que hemos dejado más o menos los puntos claros y es un tema apasionante si cabe así que no sé espero que a la gente le haya gustado y le haya entretenido pues muchas gracias Tamara por habernos acompañado esta noche le decimos a toda la gente que nos está viendo que pueden contactar con Tamara en su blog Enigmas de Medianoche en su canal de YouTube con el mismo nombre y también creo que tienes Twitch ¿verdad? sí, también con el mismo nombre todas las redes sociales con el mismo nombre pues ahí podéis encontrar a Tamara hacerle preguntas y también ver pues sus artículos y trabajos sobre esta temática Tamara muchas gracias por haber estado aquí con nosotros nada un placer como siempre yo encantada llegamos al final del programa puedes seguirme en mis otros dos canales donde también subo información sobre misterios y enigmas a su vez también puedes seguirme en las redes sociales donde actualizo cada día su contenido que las estrellas guíen vuestro camino hasta pronto amigos conmigo y y conmigo y